Mi nombre es Tony Michel Caguantico Becerra. Mi función acá es netamente lo que es ingeniería de campo en el proceso de la producción de telas de alpaca, tejido plano, y veo también lo que es las exportaciones, ¿no? Y yo quería ingeniería industrial. Me inspiró bastante el hecho de que a mi papá le ponía todas las ganas. Yo de chico veía a mi papá sacar sus primeros metros de tela en un telar artesanal. Crecí con ello. Mi papá, a Dios gracias, me aconsejó bastante. Que sería lo ideal que escojas ingeniería de textiles. Era su sueño, ingeniería de textiles. Bueno, seguí. Lo que es textiles, te agarra el interés cuando te ensucias las manos. Luego, estando en textiles, me ahorró el gusto, pues me ensuciaron las manos, aprendía y me gustó bastante. Estando hasta el octavo o noveno ciclo de la universidad, no había recibido ni una clase de la fibra de alpaca. Y sentía la presión de él porque me decía ya, ¿qué vas a hacer ya? ¿Cuánto te falta para terminar? Y solamente recibí una hora de clase de fibra de alpaca. Y me di cuenta que aún más asustado dije, ¿ahora qué le digo? Porque todo era algodón, todo era algodón. Y no quedaba otra cosa que valorar tela, es decir, practicarlo y vivirlo acá. Ahí aprendí, o sea, valorando tela, valorando tela. Y saqué mis datos, pues no, encogimientos, todo. Aún más me gustó. Y bueno, ahí estamos. Yo diferencio bastante dos cosas. La vieja escuela y la nueva escuela. La nueva escuela no arriesga. La nueva escuela se basa en función de datos, si tienen verdes o rojos. No, todo rojo, ya. Reducción de personal. Y no piensan luego que ese personal, esa ida de personal, se está yendo con data muy importante, hasta incluso de error. Entonces, esa data de error sirve para no volver a cometer el mismo error. Entonces, muy importante es ese factor humano, ¿no? No mirar tanto los números. Pasó esto de la pandemia y fue muy grave para la mayoría de las empresas. Y nosotros apostamos por el personal. No queríamos perderlos para nada. Era mantenerlos. Al final, las empresas son ellos. Algo siempre que me ha gustado de Mitchell, por ejemplo. Yo veo que Mitchell y compañía escoge su personal de sus canteras, así lo digo yo. O sea, los jefes, todos son el mismo personal de sus canteras, que ha pasado por cierto proceso de aprendizaje. Entonces, a ellos los consideran así los jefes. Yo quisiera eso para mi personal. O sea, no necesariamente son ingenieros, no necesariamente son técnicos, pero tienen todas las cualidades y el talento. Entonces, yo veo y eso lo estoy aplicando ahora. Entonces, eso es lo que hago también, parte de esa vieja escuela. La capacidad de riesgo que tiene. Y es emocionante. Eso es lo que me gusta de mi papá. Tiene una frase muy especial. Le dice, una vez, Toni, que subas al monte del caballo, dale, dale, dale. Nunca mires hacia atrás. Tú dale nomás. Gracias. 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 Gracias.